Consenso Federal estuvo reunido hoy con sus principales figuras, está aquí Roberto Lavagna, terminó la reunión. Voy a empezar a hablar del tema económico, Paula, es uno de los temas que domina el día. El reclamo este, masivamente, de las provincias por estos anuncios que hizo el gobierno Lavagna y que las provincias se sienten afectadas, ¿no? A ver, es bueno recordar que la rebaja de Liga fue una de las cosas que nosotros pedimos mucho antes de que lo hiciera el gobierno, por razones obvias, por esta idea que hemos venido promoviendo de ponerle plata en el bolsillo a los argentinos si queremos que la economía arranque. El problema es que el gobierno lo hizo como hace siempre las cosas, copió la idea sin tomar en cuenta que en nuestro planteo estaba esta medida dentro de un acuerdo económico-social que había que convocar, donde obviamente iban a estar los gobernadores, más distintos sectores sociales y demás. Bueno, entonces hoy de alguna manera se plantea un conflicto y se pone en duda la calidad de la idea, la idea es buena, la idea es necesaria, lo que pasa es que hay que hacerla en el marco de un acuerdo económico y social donde eventualmente el gobierno nacional se haga cargo, sobre todo de los costos, sobre todo en el caso de provincias que tienen una situación fiscal muy apretada. La transición de aquí a octubre, Lavagna, ¿cómo la están viendo ustedes? Está muy tensa la situación social, si usted recuerda la semana pasada, nosotros hicimos una, yo hice en nombre del Consejo Federal, una presentación muy formal donde se le pidió al gobierno que lanzara un programa de emergencia alimentaria. La situación alimentaria en el Gran Buenos Aires y en las zonas periféricas de las grandes ciudades es muy complicada y se ha complicado más en los últimos días. Lamentablemente de parte del gobierno no hubo ni del gobierno nacional, ni del gobierno de la provincia de Buenos Aires ninguna respuesta y en consecuencia hoy analizamos de vuelta este tema del hambre y en los próximos días vamos a seguir haciendo acciones que tienen que ver con esto, con la absoluta necesidad que el país tiene en este momento de un programa de emergencia alimentaria. Por estas horas está la misión del fondo aquí entre nosotros y se habla de la posibilidad o no de que haya un reembolso. ¿Están dadas las condiciones? ¿También se habla de un refinanciamiento de la deuda? Mire, sobre el tema del desembolso que está pendiente o que debe producirse en los próximos días, francamente me asombra que todo el mundo se pregunte si va a ocurrir o no va a ocurrir. Yo estimo que no hay ninguna duda de que el desembolso se va a hacer. Me parece que hay un ruido muy artificial y me pregunto si no hay operaciones financieras detrás de esto. Ahora, esto obviamente no resuelve nada, simplemente permite al gobierno ganar un poco de tiempo. siguen pendientes los temas de fondo y yo vuelvo a insistir en una propuesta que le hice al presidente hace ya tres meses. Este gobierno tiene que empezar a negociar el alargamiento de los plazos de manera tal de que no importa quién asuma a este como nuevo gobierno, ya se verá quién es. Lo que importa es que tenga un poco de aire, un poco de tiempo porque se encuentra no con un programa íntegramente renegociado, eso lo hará el nuevo gobierno, pero sí con plazos de vencimiento más largos. Me agradezco, muy amable. Gracias. Hasta luego. Bueno, Roberto Labania, aquí entonces Paula con nosotros en esta reunión aquí sobre la calle Paraguay, al 1100, donde tienen las oficinas el grupo Consenso Federal. Gracias, Darío.